Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 12 de octubre y usted ya está viendo el título Luces al final del túnel. Pero como solemos hacer en estos encuentros semanales, comenzamos tomando como punta del ovillo lo que decíamos hace una semana en una columna que todavía está en nuestra página web y además usted puede consultar todas las redes sociales a través de la cual se refleja esta columna y todas nuestras notas. El título era Foco en la economía y una agenda externa expectante. ¿A qué nos referíamos? Nos referíamos al caso de Brasil y fue como señalábamos nosotros. Brasil es obvio como el país más grande de la región, lo que pase políticamente va a influir económicamente y por lo tanto en las relaciones bilaterales con la Argentina de estos dos socios principales del MERCOSUR. Y ahí hay un tema como para analizar porque la mayor parte de quienes resultaron electos no son políticos tradicionales. Un tema para analizar. Pero además, pero además, recuerde que cuando hablábamos de una agenda externa expectante, el viernes decíamos, atención, que mañana, por el sábado anterior, hay una oportunidad importante para la Argentina como vidriera, que era la inauguración de los Juegos Olímpicos, que no hay duda, fue una apertura impecable. Pero además, tenemos que decir otro tema que ya rosa más allá de la imagen, más allá de lo que corresponde a lo político, a lo humano. ¿Por qué? Porque tenemos a los atletas argentinos, quizás no solamente a los argentinos, pero hagamos punto en los argentinos que ya están generando logros importantes. No se trata de exitismo. ¿A qué nos referimos? En silencio, con esfuerzo, estos atletas llegan no solamente dedicándose a lo mejor exclusivamente a ellos, sino también a otras actividades personales. Y por eso creemos que son un ejemplo que deben ser tomados a futuro para que de alguna manera el resto de la juventud se mire en ese espejo. Una juventud, una muy buena parte está en problemas. Esos son los modelos a seguir, no los que más de las veces se ven en las pantallas de televisión a diario. Y volvemos al título. Luces al final del túnel. Además de lo que mencionamos, de los Juegos Olímpicos y los ejemplos de la juventud, en la semana que pasó, finalmente hubo una sentencia sobre la tragedia de Once que impulsaron familiares durante años en forma silenciosa. Creo que podíamos titularlo diciendo que fue el triunfo de los mansos. Y más allá de esto que a mí entender son temas estructurales de la sociedad argentina, vamos a lo coyuntural. En lo coyuntural se está dando lo que decíamos la misma semana en la que se anunciaron las nuevas políticas monetarias y cambiarias después de esta segunda etapa del acuerdo con el FMI. Nos preguntábamos, ¿no puede ser que el dólar, en lugar de tender hacia el techo, tienda hacia el piso de las bandas cambiarias? Bueno, fíjese que en una semana otro 7% abajo. Y esto genera, de todo punto de vista, mayor tranquilidad, no solamente cambiaria, sino también financiera y monetaria. Y para cerrar la semana, una señal del gobierno a la clase media, con medidas que van a incentivar al sector inmobiliario y la construcción que sabemos es una locomotora de la economía. Todos estos temas los hemos analizado en detalle con Armando Pepe, que es el titular del colegio inmobiliario, en lo macroeconómico, con Aldo Abraham, que no puede ser sospechado de keynesiano. Y sin embargo, él dice, contrariamente a lo que consideran todos mis colegas, yo creo que las medidas monetarias y cambiarias que se adoptaron en esto que yo doy en denominar la segunda etapa del acuerdo con el FMI, más que recesivas, son reactivantes. Es como para escucharlo. Y finalmente, los aspectos políticos los hemos analizado con el analista político y encuestador Carlos Germano, con quien además nos preguntábamos, y yo preguntaba, si, como dice en nuestro título, se están viendo luces al final del túnel. Y más que nunca, nos despedimos hasta todos los momentos, porque la próxima va a ser una semana muy importante, porque se desarrolla el coloquio anual de IDEA en un contexto empresarial inédito para la Argentina, como dijimos, hasta todos los momentos.